Quiero empezar como corresponde, agradeciendo infinitamente esta nueva presencia tuya, este compañero Cato Bodis. Lo hiciste, fuiste el primer ministro que nos visitó, porque siempre digo que quien nos visita en enero tiene un plus, él nos visitó el 28 de enero de este año. Y como es bastante movedizo y como tampoco no teníamos mucha credibilidad, él quería ver si era cierto lo que yo le comentaba y nos fuimos a recorrer las obras en plena siesta. Que ustedes saben que las siestas acá ni las lagartijas andan, pero bueno, nosotros anduvimos con él. Y después volvió el 28 de mayo acompañándolo al presidente. Y hoy te tenemos por tercera vez. Yo le hice un desafío al señor presidente porque le conté que el presidente que más ha venido en Formosa fue el compañero Néstor Kirchner, que nos visitó siete veces. Una vez como gobernador, dos veces como candidato y después cuatro veces como presidente de la República. Y no solamente que nos visitó acá en Capital, sino estuvimos allá también en pleno septiembre y al mediodía en Ingeniero Juárez para dar inicio a esa magnífica obra que es la Ruta 81 que fue fragmentada en toda su extensión en tres años, en tres años. 400 kilómetros en tres años. Esto es para que responderle una vez más al gobierno anterior que decía que las obras que se empiezan terminaban, mentira. Una de las tantas mentiras que ustedes ya saben. Bueno, no voy a recargar con eso porque es perder tiempo ya a esta altura. Lo importante es que esas visitas se transformaron en logros. En logros que hoy estamos, que ustedes vieron, se suscribieron, algunas están en ejecución, otras con los trámites pertinentes para las autorizaciones correspondientes para llamados a licitaciones en distintos puntos de las provincias. Se están haciendo obras que generalmente el que piensa solamente en pequeño, el político que piensa en pequeño no la hace, que son las obras que van bajo el suelo, que son las obras cloacales y las obras de agua potable. Bueno, pero esto es un gobierno peronista, piensa en la gente, piensa en el hombre de carne y hueso. Hoy aquí se suscribieron obras de cloaca para el barrio Livorsi, para el barrio Villalrosario, para el barrio San Juan Bautista, lo autorizaron para el barrio San Jorge, para el barrio La Floresta y para el barrio El Resguardo. Y por supuesto que dicen que tener amigo pobre, novia linda y auto viejo es para problemas nomás. Así que nosotros vamos a seguir pidiendo para los otros barrios, que ya también tenemos en carpeta. Y bueno, el ministro como también el compañero Cresto están en conocimientos. Por eso quiero decirles a ustedes que algunos intendentes hoy no tienen la buena noticia de tener una hora. Pero quédense tranquilos, como siempre ha sido nuestra gestión, ha sido que le alcance a todos. Cada lugar va a tener la obra que le corresponde, las que vengan por financiamiento nacional o las que vamos a hacer con financiamiento del Tesoro de la Provincia, como lo hemos hecho estos cuatro años. cuatro años que hemos trabajado en forma conjunta y que nunca nos paramos. Dijimos vamos a parar la velocidad en que veníamos, pero no íbamos a detenernos. Bueno, hoy estamos nuevamente acelerando la marcha. Y esto es por decisión del señor Presidente de la Nación, del doctor Alberto Fernández. Y por supuesto, con la ejecución extraordinaria, porque estos son los funcionarios que funcionan. Estos son los funcionarios que funcionan. Y no le digo para quedarme bien con ellos porque no tengo ninguna necesidad. Son funcionarios que funcionan. Así que se va a finalizar esa obra que tanto deseamos, que es la autopista desde el Bermejo hasta el Riacho Formosa, pero falta el pedacito que es de la Virgen hasta la confluencia de la Ruta 81 y la Ruta 11. Que eso ya está en la Dirección Nacional de Vialidad con proyecto ejecutivo actualizado y que estoy seguro que para el inicio del año que viene estaremos ya firmando el llamado también a licitación. Y así seguir hasta llegar, porque el deseo final, o el proyecto anterior, era llegar hasta la ciudad de Clorinda. Así que vamos a llegar hasta la ciudad de Clorinda. Estoy seguro que va a ser así, a pesar de que esta situación que nadie esperábamos, nosotros ni el mundo, que es la pandemia, ha hecho de que tengamos que prestar atención a cuidar la salud y la vida, en el caso nuestro de los formoseños y del presidente de los argentinos. No nos detuvimos y cuando nos dicen cuál es el proyecto de la pospandemia, no, acá no hay proyecto de pospandemia, acá hay un solo proyecto, con pandemia incluido, igual nosotros nunca nos detuvimos, el gobierno no se detuvo. Y así vamos a seguir actuando. Pero yo sí quiero comentarle algo directamente al compañero Cresto, pero por supuesto corresponde también al ministro. Si hoy podemos firmar esta ampliación de obra de agua potable en Ingeniero Juárez, que estamos a 500 kilómetros de aquí, es porque el gobierno de la provincia, de su recurso, hizo una planta potabilizadora que tenga capacidad para que esa extensión se realice. Como igual también, estamos en este momento en las lomitas, se está poniendo a prueba la nueva planta, que duplica la capacidad de producción de agua potable, lo que va a permitir que en breve también estemos con los pedidos para hacer la ampliación de red. Esto es solamente un pequeño aviso. Un millón de gracias también por ese hermoso hospital que es del Laguna Blanca, que es un hospital distrital, que se va a finalizar con esto que acabamos de firmar, como también la nueva planta de agua potable, porque así lo requería. Ya la planta estaba un poco obsoleta. Y todos esos acuerdos que se firmaban sobre el tema del río Pilcomayo, que como todos ustedes saben, solamente de los 650 kilómetros, 30 kilómetros es lo que está activo, y de ahí se forma lo que es el Bañado de la Estrella. Todos los años tenemos que hacer este trabajo que hoy estamos firmando, que son la limpieza de las correderas, las barreras de seguridad para las comunidades que están a la vera de ese Bañado, que se hace en el departamento Ramón Lista, y se hace en el departamento Bermejo. Y ahora seguramente tenemos que venir más al este también en el departamento Patiño. Y no olvidemos nunca de esa obra tan importante y vital que es la obra hidrovial de la Ruta 28, en donde se represa en el agua. Y fíjense, este año tuvimos la oportunidad de ver el valor estratégico de esa obra, porque gracias a esa obra, 30.000 kilómetros de los 74.000 kilómetros cuadrados que tiene la provincia, 30.000 kilómetros recibieron agua dulce de esa obra. Desde Las Lomitas, por la Ruta 81, Pozo del Tigre, Estanilado del Campo, Ibarreta, Fontana, Palo Santo y Pirané. Por la Ruta 86, desde Posta Cambio de Salazar, Lugones, San Martín II, Güemes, Belgrano, Tacaglé, El Espinillo, Buenavista, Laguna Blanca, Laguna Nainec. Todos estos lugares, a pesar de un año de sequía, no tuvieron dificultades para... ¿Cuántos años hace que venimos diciendo eso? Y teníamos razón había sido, porque ahora los yanquis resulta ser que ya cotiza el agua dulce, como un comodities. Así como la soja, pero no como la soja, sino como un material precioso, así como el oro. O sea que no es un dato menor. Y ahí tiene que venir nuestra preocupación de preservar el río Paraguay. El río Paraguay, que hoy se está contaminando, porque los pueblos que están hasta las veras de este río, no tienen el tratamiento correspondiente con los efluentes cloacales e industriales. La única ciudad sobre la vera del río Paraguay que tiene el tratamiento de residuos cloacales sólidos es la ciudad capital de Formosa. Entonces debemos hacer, tomar conciencia, como es un río internacional, debemos insistir ante nuestra Cancillería, ante nuestro presidente, para que se hagan las gestiones correspondientes y no tengamos lo que ya tienen en la ciudad capital, el riachuelo. Porque con el tiempo, seguramente nosotros ya no vamos a vivir, pero nosotros tenemos que cuidar y no hipotecar el futuro de nuestros queridos descendientes. Querido compañero, quise empezar agradeciendo y quiero terminar también agradeciendo. Pero agradeciendo a Dios, fuente de toda razón y justicia, y a ustedes por estar bendecidos para que nos visite y nos traigan tan lindas cosas. Muchas gracias y bienvenido, una vez más. Gracias. Gracias. Gracias.